El circuito cerrado de televisión y las cámaras de seguridad no solo nos ayudan a protegernos de los daños, a veces se pueden grabar las cosas más memorables y a menudo divertidas. ¿Alguna vez se preguntaron qué pasa cuando no hay nadie cerca? ¿Quieren ver lo que está sucediendo justo afuera de nuestra puerta de entrada? Créanos, podría haber cualquier cosa. Desde mascotas problemáticas, fallas épicas y actividad paranormal. Vivimos momentos como estos capturados para siempre en un vídeo. Y eternamente será compartido en internet. Cámara de circuito cerrado captura lo que se suponía que nadie podía ver. Número 15 Fantasma de la escuela secundaria Un vídeo espeluznante de un supuesto fantasma había puesto a esta escuela de Irlanda en el centro de atención internacional y dejó a los espectadores sintiéndose tan conmovidos como los casilleros que se ven en el clip. Bienvenidos a la escuela Deep Park CBS, que podría ser el instituto educativo más embrujado del mundo. Han capturado dos supuestos incidentes paranormales diferentes con su cámara de seguridad y no hace falta decir que el vídeo es muy convincente. El último vídeo compartido por la escuela muestra un pasillo oscurecido y un supuesto fantasma. Se abre con un estruendo de cámara que marca el tono del breve pero sorprendente clip. Choques invisibles resuenan en el pasillo, una mochila se lanza de una fila de casilleros, un cartel parece volar directamente de una pared y una silla se levanta y sale disparada. Después de que las primeras imágenes revelaran todo tipo de movimientos inexplicables, incluido un letrero de piso mojado con movimientos muy extraños, el subdirector se mostró realmente preocupado. Deer Park está construido cerca de un lugar donde se encontraba un lugar público para colgar a la horca medieval verde de la ciudad y cerca de donde se descubrió una fosa común en 1990 y ha sido analizado por investigadores y mediums paranormales, que están convencidos de que la escuela está encantada. Pero los escépticos en la verificación de hechos sugirieron que ambos vídeos son producto de una edición muy inteligente. Número 14 El gato se zambulle Cualquiera que tenga mascotas, como perros y gatos, comprenderá muy bien esta situación. Su mascota hace algo estúpido, casi peligroso, que solo terminará siendo un desastre. Por este nombre de este vídeo publicado en internet, Gato salta en una pecera en la casa del hermano Jeff, ya sabemos lo que podría llegar a pasar. Tan pronto como este curioso gatito tiene la oportunidad de probar los peces en este acuario, lo intenta para consternación de su dueño. Mantener a los gatos y los peces juntos suena como una idea loca, al menos en un principio. Después de todo, los gatos comen pescado y muchos de ellos intentarán entrar en la pecera, a veces con resultados desastrosos, sin embargo algunas personas lo han hecho funcionar. Pero entonces, ¿cómo pueden lograr esto? ¿Cómo pueden mantener a gatos y peces juntos sin perder todos los peces o terminar con un gato totalmente empapado? A los gatos a menudo les fascinan los peces y disfrutan viéndolos, y eso está bien, sin embargo no deben estar más cerca que unos pocos centímetros del tanque. Esa distancia de evitar a que el gato toque el tanque o estrese al pez. Otra forma de evitar que un gato estrese a los peces es darles escondites donde puedan retirarse tanto de los gatos como de los compañeros de tanque más agresivos. Diferentes tipos de plantas pueden mantener a un pez escondido de manera segura de las miradas indiscretas de los felinos. Número 13 Golosinas para los conductores La reacción de un conductor de reparto al descubrir bocadillos que dejó el propietario se volvió viral después de que fue capturado por las cámaras de seguridad bailando por el descubrimiento. La reconfortante reacción durante la temporada navideña fue compartida por primera vez por un cliente satisfecho de Middletown, Delaware, quien deja bocadillos para todos los conductores de reparto. Las imágenes de seguridad muestran al hombre acercándose a la puerta con un paquete en la mano preparado para entregar el artículo. Una vez que colocó el artículo en una silla cercana notó un cubo al otro lado del Porsche lleno de bocadillos y bebidas. Acompañando los bocadillos había un letrero que imploraba a los trabajadores de UPS, USPS, Amazon y FedEx que se llevaran algunas golosinas para disfrutar en su ruta. La nota continuaba, gracias por facilitar las compras navideñas. El repartidor pareció encantado cuando descubrió los bocadillos que le dejaron durante su ruta. Luego seleccionó algunos bocadillos y una botella de agua antes de salir del Porsche. Pero una vez que salió del Porsche, el hombre, aún a la vista de las cámaras de seguridad, bailó un poco con sus bocadillos. ¿A quién no le gusta tomar un refrigerio durante un día de trabajo ajetreado? Número 12 La vaca necesita gasolina Este tiene que ser uno de los videos relacionados con vacas más intensos que jamás hayamos visto. Las imágenes de esta cámara se están volviendo virales ya que se puede ver una vaca callejera persiguiendo a dos personas en bicicleta. Los ciclistas pudieron saltar y huir justo antes de que la vaca golpeara el vehículo de dos ruedas con toda su fuerza. En el proceso, el animal incluso destruyó una máquina dispensadora de combustible en el surtidor de gasolina. Imagínense que una vaca fugitiva podría hacerle eso a un humano. Parece que no son tan dóciles como creíamos. Los periódicos informaron durante dos décadas e identificaron 54 ataques diferentes de ganado contra miembros del público. Las lesiones incluyeron fracturas por patadas, laceraciones, pulmones perforados, hematomas, ojos morados, dislocación de articulaciones, daño a los nervios e inconsciencia. ¿Pero cómo se compara esto con las estadísticas oficiales? Dicen que un promedio de 4 o 5 personas mueren en accidentes que involucran al ganado cada año con 74 ataques fatales desde el 2000. Así que las vacas pueden ser mortales. La mayoría eran trabajadores agrícolas, pero una cuarta parte de estas muertes fueron miembros del público que caminaban por senderos en un paso de uso común. Hay aproximadamente 5 muertes causadas por tiburones al año, mientras que los caballos matan unas 20 personas al año. Las vacas, sin embargo, matan a más personas al año que ambos juntos. Número 11 Jabalí en una tienda de té Estas imágenes de seguridad muestran a esta bestia causando estrago frente a un empleado que grita mientras atraviesa una tienda de bebidas. Este jabalí irrumpió en una tienda de té en el este de China observado por un trabajador congelado por el miedo. El empleado estaba trabajando solo en la tienda por la tarde cuando de repente apareció el jabalí. La cámara de seguridad capta el momento en el que el animal cruza la tienda antes de correr hacia el trabajador horrorizado que estaba detrás del mostrador. El empleado se apresuró a ponerse al cubierto y la bestia saltó sobre la mesa y luego salió corriendo de la tienda. La policía local fue alertada por el incidente e inmediatamente comenzó a buscar al animal en libertad. Luego los oficiales recibieron otro informe de los residentes que habían visto y filmado al jabalí corriendo dentro de una fábrica local. Después de más de tres horas de búsqueda, la policía finalmente encontró a la bestia escondida en unos arbustos cercanos con la ayuda de los trabajadores locales de control de animales. Las autoridades incautaron al jabalí después de inyectarlo con anestésicos antes de llevarlo a un centro de rescate de vida silvestre local. Los ataques reales a humanos son raros pero pueden ser graves. Una vez que finaliza el ataque inicial, el jabalí retrocede, toma posición y ataca nuevamente si la víctima aún se está moviendo. Todo termina una vez que la víctima está completamente incapacitada. Número 10 Colapso del techo del gimnasio Recientemente un juego de floorball juvenil en un gimnasio de la República Chica casi sufre una catástrofe. El techo de la instalación se derrumbó durante el juego. El incidente ocurrió durante un juego de floorball y aunque el techo cayó al suelo con bastante rapidez, afortunadamente los jugadores y espectadores lograron correr hacia la puerta de salida a tiempo y nadie resultó herido de gravedad. El estadio deportivo, cuya construcción costó 2.28 millones de dólares, recién fue aprobado para su uso y según su diseñador se cumplieron todos los estándares de construcción. Suponemos que eso podría no ser del todo cierto. Veanlo ustedes mismos. Pero gracias a algunas reacciones rápidas de los fanáticos, jugadores y oficiales pudieron llegar a la salida justo a tiempo. La estructura comenzó a colapsar gradualmente desde la parte posterior del piso y como un castillo de naipes se fue rápido. Pero afortunadamente hubo espacio para escapar. Dos de las 80 personas en el gimnasio fueron tratadas con heridas leves y todos los demás resultaron ilesos. La policía aseguró el edificio tras el derrumbe y ha estado esperando la opinión de los expertos sobre la causa del accidente. Funcionarios dijeron que los trabajos de remoción de los escombros del techo comenzaron lo antes posible para que la arena deportiva comience a atender nuevamente al público. Número 9 Gatito de salón ¿Quién no querría tener una mascota en el trabajo? Especialmente cuando hacen que hacer su trabajo sea casi imposible, como este gatito. Este empleado del salón no tuvo ninguna posibilidad y se entrega totalmente a la obsesión del gato con la escoba. El simpático felino no se apartará del camino y se quedará ahí esperando que lo froten el vientre. ¿Quién podría decir que no? A los gatos les encanta ser estimulados mental y físicamente. El juego interactivo entre ustedes y su gato también puede ayudar a prevenir algunos problemas de comportamiento que pueden surgir del aburrimiento. Sin embargo, el tiempo de juego con su gato no se trata solo de diversión y juegos. Para los gatos en la naturaleza es un asunto serio que ayuda a los gatitos a aprender importantes habilidades de supervivencia para acechar, perseguir y atrapar presas. Además de satisfacer los instintos naturales de su gato, el juego es importante para ayudar a mantener a su mascota sana y feliz. Y la investigación muestra que llevar una mascota al trabajo puede traer una gran cantidad de beneficios, niveles más bajos de estrés junto con niveles más altos de satisfacción laboral. Otro descubrió que un lugar de trabajo que admite mascotas aumenta la productividad y fomenta la interacción entre las personas. En los Estados Unidos, gigantes como Amazon y Google tienen políticas que admiten mascotas. Algunos incluso ofrecen hasta una semana de tiempo libre remunerado para los nuevos dueños de mascotas. Sin embargo, este gatito parece bastante feliz siendo el jefe. Número 8 Atascado en el lavado de autos ¿Qué pueden decir acerca de esto? Este clip se llama Epic Fail, el pobre se queda atascado en el lavado automático de autos. Dios mío, no solo se atasca, sino que da vueltas como una ensalada. Parece ser un empleado que está haciendo un poco de mantenimiento y quizás accidentalmente inicia el lavado automático de autos y las cosas se ponen patas para arriba con bastante rapidez una vez que estas lavadoras giratorias lo agarran. Primero lo montan y luego la máquina simplemente lo hace girar por el suelo como un muñeco de trapo, lo cual es gracioso pero también muy peligroso. Puede que esté limpio, pero debería estar feliz de estar vivo. En 1940 se inauguró en Hollywood, California el primer túnel de lavado automático de tipo transportador. Este nuevo estilo de lavado se automatizó en el sentido de que se utilizó un sistema de secabrestante para tirar del automóvil que se estaba lavando a través del túnel de limpieza. Los lavados de autos han recorrido un largo camino desde entonces. Los lavados de hoy en día son cada vez más amigables con el medio ambiente con la introducción de jabones más suaves, tecnología que requiere menos agua y energía para funcionar y sistemas de reciclaje de agua que permiten reutilizar hasta el 95% del agua usada. Con la gran demanda de lavado de autos, es probable que el lavado de autos de hoy en día sea irreconocible en 50 años. Por suerte esta falla en el lavado de autos no causó ninguna lesión y todo fue un viaje. Número 7 La escalera falla Oh, esto nos trae alegría a todos, pero no para este tipo. Cuando llega esta época del año en la que tienes que sacar las luces navideñas, la escalera más alta y una pistola de grapas, alguien tiene que subir y colgar las decoraciones. Para este chico, hoy fue un día para aprender una valiosa lección. Siempre debe haber un observador. Asegúrense de que haya alguien debajo que estabilice su ascenso. No habrá redes ni arneses si algo sale mal. La escalera es una herramienta. Muchas de las reglas básicas de seguridad que se aplican a la mayoría de las herramientas también se aplican al uso seguro de una escalera. Si se sienten cansados o mareados o propensos a perder el equilibrio, manténganse alejados de la escalera. No usen escalera si hay fuertes vientos o tormentas. Usen zapatos limpios y antideslizantes. Antes de usar una escalera, inspeccionela para confirmar que esté en buenas condiciones de funcionamiento. La escalera que seleccionen debe ser del tamaño adecuado para el trabajo. La longitud de la escalera debe ser suficiente para que el escalador no tenga que pararse en el peldaño de arriba de todo. Afortunadamente para este chico, sus amigos y vecinos estaban cerca y todo se pone manos a la obra una vez que se da cuenta de que está colgando del borde del edificio. Incluso hay un niño pequeño cerca para darle apoyo adicional. Este es un video de cámara de seguridad bastante hilarante, pero con un final feliz. Número 6 Trineo de perros urbano Si tienen un perro al que le encanta perseguir animales, entonces probablemente sepan que, ya sea un gato o una ardilla, es suficiente para enviar a su cachorro a correr. Le encanta jugar de esta manera. En este caso, cuando un pequeño ciervo salta a través de una carretera suburbana helada, rápidamente vemos a dos perros fuera de la pantalla aparecer de repente a la vista. Están corriendo tras ese ciervo. El problema es que el dueño está apegado a los perros, y como pueden ver, este hombre los sostiene con tanta fuerza como puede y comienza el trineo de perros urbano. Cada temporada también conlleva sus propios riesgos y peligros. A estos perros no les importa en qué temporada sea, solo hacen lo que les resulta natural. Pero la temporada que tiene la mayor cantidad de riesgo de seguridad único es el invierno, principalmente con esta hermosa nieve y el hielo que lo acompaña. Caer sobre hielo y nieve es una de las causas más comunes y peligrosas de lesiones estacionales en invierno. Este tipo cae varias veces tratando de recuperarse. Los resbalones, tropiezos y caídas sobre hielo y nieve representan un riesgo grave y pueden causar varios tipos de lesiones diferentes que van desde raspaduras menores hasta lesiones en la espalda más peligrosas por caídas sobre hielo y traumatismos en la cabeza causados por caídas sobre hielo y golpes en la cabeza. Por supuesto, los peligros de resbalones, tropiezos y caídas durante el invierno ciertamente no se limitan a los pasillos de hielo. Este deslizo ocurrió en medio de un camino. Número 5 Los ladrones no sienten dolor Algunos delincuentes no se detendrán ante nada para romper o entrar a una casa. Incluso estos picos anti-escalada a lo largo de esta cerca no detendrán a este ladrón. Aprendemos bastante rápido que estas personas han pensado mucho sobre cómo ejecutar este crimen. El primer ladrón pasa sin incidentes y los demás realizan la maniobra para pasar esta valla de seguridad. Y después de que la tercera persona se acerca sigilosamente, un cuarto ladrón entrega algunas herramientas a través de la cerca a sus colaboradores y luego se acerca también. Aquí no hay problemas. La cerca no funcionó realmente esta vez. Hoy en día el valor de los activos a proteger se ha disparado, lo que hace que la seguridad del perímetro sea aún más importante y sin embargo la legislación también se ha fortalecido, otorgando al propietario u operador de la tierra el deber de cuidar a las personas en las instalaciones. Es por eso que vemos más clavos de cercas y productos anti-escalada. Los picos anti-escalada tienen un papel como parte de la seguridad perimetral efectiva, pero la ley significa que deben tener cuidado de que no se lastime nadie, incluso intrusos. El deber de estas leyes es proteger a todos, incluidos los ladrones, que puedan entrar en contacto con un peligro y esto tiene mucho sentido. No están tratando de lastimar a nadie, solo para evitar que trepen su pared. Las cámaras de seguridad también ayudan. Número 4 Desastre con paraguas en un elevador Algunos transportes mecánicos pueden resultar muy atemorizantes cuando no funcionan correctamente. Un ascensor puede convertirse en una cámara aterradora en poco tiempo si nos quedamos atascados en uno. Un niño en China lo descubrió por las malas. Este joven se encontró en un problema después de haber mantenido la puerta abierta por su padre durante un tiempo. Se estaba cansando de mantener el dedo en el botón. Sale y mira hacia el pasillo, pero aún así su padre no está a la vista. Tiene una mochila grande de Spider-Man City y sostiene un pequeño paraguas plegable. Con la esperanza de que el palo del paraguas active la palanca para mantener la puerta abierta, el niño permite que la puerta se cierre sobre el asa del paraguas. Solo que las puertas se cierran por completo. Una vez que las puertas se cierran por completo, el verdadero problema comienza cuando el ascensor comienza a bajar. El paraguas se dispara hacia la parte superior de la puerta, tripando cuando el ascensor comienza a descender. El chico se suelta justo a tiempo, de lo contrario él también saldría volando hacia el techo. Afortunadamente el paraguas se arranca de su agarre y finalmente la puerta se abrió y el niño fue liberado. La buena noticia es que al final fue liberado, estaba a salvo y el único daño fue el que sufrió el pequeño paraguas. Número 3 Sumidero de Superdeportivos Esta estructura alberga la historia del automóvil clásico estadounidense, el Corvette. Bienvenidos al Museo Nacional Corvette, pero casi una de las peores cosas que le pueda pasar a esta atracción turística sucedió y todo se captó por esta cámara de seguridad. Un sumidero se abrió debajo de este museo de Kentucky y como pueden ver se tragó un montón de autos clásicos. De hecho, 8 Corvettes del Museo Nacional se desplomaron hacia el fondo de este sumidero que se cree que tiene 30 metros de profundidad y 9 metros de ancho. Afortunadamente nadie resultó herido cuando los Corvettes se hundieron en el agujero, sin embargo los amantes de estos autos lloraron por lo sucedido. Eso es mucha excelencia clásica aplastada en el fondo de este pozo de dinero. Es alucinante ver ejemplares tan prístinos de la excelencia automovilística tirados entre los escombros y el costo de estos autos clásicos se estimó en millones, sin contar el costo de reparar el sumidero. Sin embargo, los ingenieros de Kentucky convirtieron estos limones en limonada. Construyeron una exhibición aún más del museo después de que terminaran las reparaciones en conmemoración del desastre. Construyeron una vitrina de los vehículos que se desplomaron así como un contorno en el piso que mostraba dónde estaba el sumidero y dónde está el contorno de la cueva. El Museo Nacional Corvette se encuentra en lo que los geólogos llaman la región kástica sobre cuevas y manantiales subterráneos. Entonces, un sumidero no era algo tan fuera de lo común en esta región. Número 2 Sheriff demuestra sus movimientos Esta oficina del aguacil del condado de El Paso instaló una cámara en el ascensor después de experimentar constantes fallas de funcionamiento y este tipo, con la ayuda de algunos compañeros oficiales de la ley, aprovechó al máximo esta oportunidad. Después de 29 años en el trabajo, el diputado se había jubilado recientemente y para conmemorar su alegría decidió hacer algunos movimientos inolvidables. Haga lo suyo, diputado. Todo comienza lo suficientemente inocente cuando entran en el ascensor e inmediatamente rompe los movimientos de baile mientras la cámara lo está grabando. Fue toda una fiesta. Y uno por uno sus colegas entran al ascensor y todos se reúnen a la diversión. Ver a todos los diputados serios seguir su ritmo en el ascensor es un recordatorio de que no tenemos que tomarnos la vida tan en serio y que hay que celebrar siempre que se pueda. No es de extrañar que el video se haya vuelto a vilar recibiendo millones de visitas. Jubilarse es siempre un motivo de celebración. ¿Por qué no celebrarían su arduo trabajo? Solo pudo ejecutar un video divertido para que el personal se despidiera y tenemos que decir que al ver al diputado interpretar su versión de bailes populares de canciones pop, francamente nos ha alegrado el día. Adelante sheriff, la pista es toda tuya. Número 1 Ángel de la Guarda El dueño de esta tienda está sintiendo una gratitud extrema después de que un completo extraño le tocara el hombro inesperadamente y como pueden ver definitivamente le salvó la vida. El incidente fue capturado por una cámara de seguridad en Adana, Turquía. Fíjense, en este momento un ángel de la guarda en la vida real parece salvar a un compañero extraño tocándolo en el hombro. Justo antes de que una puerta de un camión que pasa por un columpio se abre y casi lo derribe. Las imágenes de la cámara de seguridad lo muestran al dueño de la tienda parado fuera, mientras la persona misteriosa pasa detrás de él. Y de la nada, el extraño pasa caminando y luego golpean el hombro mientras un camión acelera a la vista de todos. Esto alerta al dueño de la tienda de una enorme puerta de metal que se abre hacia él y justo en el último momento, con una fracción de segundo para zambullirse hacia atrás fuera del camino, la puerta lo pasó por solo unos centímetros. Más tarde, el conductor del camión hizo una visita a la tienda para disculparse por el terrible incidente. ¿Quién era ese ángel de la guarda? El dueño de la tienda está tan desconcertado como nosotros y luego mira a su alrededor desconcertado cuando parece buscar a la persona a quien agradecer, pero la misteriosa figura vestida completamente de negro no estaba en ningún lugar. Una conclusión de estos videos es que nunca se sabe cuándo podríamos estar siendo grabados por un circuito cerrado de televisión, en el trabajo o fuera de casa. Eso es lo que hace que estos clips sean tan entretenidos. Denle like al video y suscríbanse al canal, ya que llegaron tan lejos. Y quédense por más.